Hola, muy buenas. Hoy tenemos un unboxing al canto. Esto es un pedido que he hecho a ZQB. No es la primera vez que pido a ZQB. ¿Qué pasa con este sitio? Pues pasa que te cobran los gastos de envío. Se pueden ver antes. Pones tu país y se puede ver lo que te cobran. Bueno, ¿cuánto me cobraron? Pues bueno, pondré un detalle de la factura, de lo que he comprado, para que veáis lo que me compraron. Tenía un cupón de descuento, tenía un cupón de descuento de me parece el 10% de los suelos, no me acuerdo. Bueno, el caso es que me lo aplicaron y por eso pedí. Por eso puede parecer que los cubos allí son muy baratos, porque es que no está aplicado el gasto de envío, pero muchas veces merece la pena. Y tienen puzles que no tienen en otros lados. Bueno, vamos a ver aquí, sorpresa. Lo primero, este puzzle que no tenía. Un vulcano. Me parecía bastante chulo. Es un puzzle antiguo. Y bueno, vamos a ver... Vamos a ver... Esta forma así triangular de tres caras, esta figura geométrica se llama Cefraedro. ¿Vale? Un, dos, tres y cuatro caras. Vamos a ver... Bueno, un poco... Un poco caracla. Joder. Gira o no gira. Pero qué puta mierda es esto, ¿eh? Joder. Bueno. Bueno, me parece que resolver esto va a ser una condena, ¿eh? Joder, lo vi muy barato. Joder, qué mierda, macho. Bueno, esto me parece que es una puta mierda. Directamente. No sé si ni lo voy a resolver. A ver. Bueno. Pero que... Suena algo... Se ha jodido alguna pieza. Me cago en su puta madre. Bueno, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No me ha gustado nada. El diseño es chulo, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Joder. A ver, ¿qué cojones es esto? A ver. Plactal 1, 1, 1. Ya os pondré los precios de lo que me costaron. A ver qué os parece. Ya me quedo de mala hostia. Con esto, bueno. Esto. Y esto. Aquí no queda nada más. Vamos a ver. A ver esto qué es. Me guardo la caja. Me guardo la caja que las cajicas me gustan bastante. No hay que romperlas. Bueno. Ahí ya está. A ver esto. Esto. Es un pirámide de estos gear. Bueno, aquí explica algo. Coño, que está bien esto. Estas cosas de estas instrucciones que a mí me gustan ya las escanearé y ya las pondré. Porque está en perfecto chino. Y aquí en inglés. Pero bueno, me parecen bastante chulas. Vamos a ver. Es el gear este. A ver si es una caja. Me cago en su puta madre. Está muy barato esto. Yo no lo hubiera pedido. Pero joder, si es una mierda. Si lo sé. No lo pido. Joder, macho, cómo suena esto. Vale. Joder, ¿cuándo será el ciclo? Rojo, otra vez más. Supongo que se... Me cago en su... Ha saltado. Me cago en su puta madre. Bueno, estoy viendo la puta mierda. ¿Pero qué es esto? La puta mierda en directo, eh. Me cago en la mar que se me ha quedado atrancado. A ver. Aquí está esto. No gira. A ver. Nada, macho. Nada. Una puta mierda. Una puta mierda. Imposible, eh. A ver si volviendo todo hacia atrás. Nada, macho. Nada, 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 nada. 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 Joder. Vaya cagada que hemos comprado. Bueno, a ver, este, este pienso que estará bien. Es un Squib. Bien, cojonudo. Menos mal. Para quitar la mala hostia que hemos hecho. No lo tenía. Es el Ultimate Squib. Se resolverá como un Squib. No sé, ya lo veremos. Bueno, pues ya lo habéis visto. Cojonudo, eh. Barande de la hostia. Muy bien. Bueno, pues muy bien. El sonido de clic característico del Squib. Cojonudo, cojonudo. Cojonudo, cojonudo, cojonudo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, oye. Perfecto. Puta mierda número uno. Joder, que engaño. Puta mierda número dos. No todo van a ser alegrías. Y el Squib bueno se salva. Muy bien. Espero que os haya gustado. Y a ver si consigo poner esta puta mierda bien. No sé si volveré a sacarlo en un vídeo. No lo tiraré esto a la basura. Bueno, puta estafa. Espero que os haya gustado. A mí no me ha gustado nada, pero bueno. Venga. Gracias por verlo.